Bienvenidos al canal, hoy te voy a enseñar cómo hacer ceviche de banano, una receta fácil, rápida y deliciosa. No olvides suscribirte al canal. Para preparar esta receta fácil de ceviche de banano, puse 5 bananos a hervir con agua en la estufa. Te vas a dar cuenta cuando ya estén listos, cuando la cáscara se le comience a desprender y tú vayas a pincharlo con el tenedor o ya sea con la punta de un cuchillo. Lo que hice fue apagar la estufa una vez que estuvieron y lo dejé enfriar a temperatura ambiente. Espero que prepares esta receta fácil y rápida de ceviche. Queda riquísimo, es un ceviche de plátano. Ya que estuvieron a temperatura ambiente, vamos a retirarle la cáscara. Mira qué fácil que es retirársela. Espero que hagas esta deliciosa receta fácil. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es partir todos los bananos o plátano, como también se le conoce, en cuadritos bien pequeños. Déjame escrito en los comentarios de qué ciudad o país ves mi video, ya que es muy importante para mí. Este proceso vamos a repetirlo con todos los bananos verdes que hemos cocinado. Espero que te guste esta deliciosa receta. Y una vez que ya los tenemos listos y bien picaditos todos, vamos a reservar. Para seguidamente poner una cebolla morada o también cebolla blanca, puedes utilizar en un recipiente hondo. Piqué también finamente un chile dulce, también se le conoce como pimiento rojo, bien finito. Ahora voy a verter el jugo de 6 limones mandarinas. He utilizado, también puedes utilizar limón criollo, el que tengas en tu país. Mezclamos muy bien estos tres ingredientes y seguidamente vamos a tapar y dejar marinar durante 20 minutos aproximadamente. Mientras tanto vamos a picar finamente un rollito de culantro, también conocido como cilantro. También puedes ponérselo claro que sí a tu gusto. Me encanta porque le da un sabor y un olor exquisito junto con todos los olores que hemos picado. Ya que lo tenemos listo, vamos a poner la cebollita que hemos dejado marinar junto con el chile dulce y el cilantro. Amigos, de verdad que ustedes tienen que animarse a hacer este riquísimo ceviche de banano verde que yo sé que les va a encantar. Ahora vamos a ponerle dos cucharadas de sal, puedes ponérsela a tu gusto. Y media cucharadita de azúcar, esto le va a dar un sabor riquísimo. Un cuarto de cucharadita de pimienta, puedes ponerla al gusto. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes. Por acá huele delicioso, espero que se animen a preparar este riquísimo ceviche que les comparto con mucho cariño. Déjenme inscrito en los comentarios que les pareció este riquísimo ceviche. Ahora vamos a verter dos tazas de ginger ale y continuamos mezclando todos los ingredientes. Y una vez que lo tengamos listo, vamos a dejar reposar durante dos horas. O bien lo puedes dejar de un día para otro en la nevera o durante el tiempo en que vayas a servirlo para disfrutar este riquísimo ceviche de plátano verde. Y listo, así nos ha quedado este delicioso ceviche de plátano verde. Una receta fácil, rápida y deliciosa que yo sé que les va a encantar, espero que la preparen. Le he puesto mayonesa y ketchup, salsa de tomate y chile al gusto. Amigos, espero que ustedes se animen de verdad a preparar este exquisito ceviche que les comparto. Queda riquísimo. No olviden dejar un dedito arriba al video, así me dejan saber que les gustan las recetas que les comparto en este hermoso canal. Y si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de las recetas que compartimos en este tu canal. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima.